En mi tío le enterramos en un cementerio católico, una sacramental, y él llevaba el Cristo encima de la caja, envuelto en la bandera de la CNT, se cantó el himno de la CNT y Alberto Martín Artajo rezó un Padre Nuestro. Y allí había gente llorando. Sin embargo, en virtud de los hechos heroicos y humanos realizados por el acusado en la dirección de prisiones, solicito al tribunal que se dirija al caudillo solicitando le indulten la última pena. Una persona que quería, entonces, que podía poner un poco de humanidad dentro de un reguerra. La impresión que hemos tenido algunos mucho tiempo es que había estado protegiendo a la quinta columna con gran dedicación. El fiscal trata de ensuciar mi historial, alegando falsedades. Puedo aducir miles de hechos en favor de personas perseguidas, por lo que me han querido matar en varias ocasiones a lo largo de la guerra. En el juicio no se ha dicho una sola palabra sobre las declaraciones a mi favor de ministros, de militares, médicos, abogados, empresarios, frailes, sacerdotes, salvados por mí, de los hermanos Álvarez Quintero, del doctor Marañón, del cuerpo diplomático, de la Cruz Roja Internacional, libros que me exaltan. Muy bien, señor Rodríguez. Visto para sentencia. Han condenado a papá a muerte, la verdad. Sufrí mucho porque no se lo merecía, no se lo merecía. El señor Rodríguez salió una vez que venían 200 personas y salió solo. Y se enfrentó con todos los 200 que venían jodidos porque acababan de bombardear su barrio. Y le dijo, eso de tomarse la justicia por vuestra mano se ha terminado. De ahí no se toca a nadie. Eso merece un documental, ¿eh? ¿Cómo voy a creer que el mundo se quedó sin utopías? De ahí no se trata.